Tenía algo mucho más que ofrecer Y como estamos superados a ser un grupo desde hace muchísimo tiempo Decidimos incluir a muchísima gente La banda, Osiel, El Quinto Piso, Los Bailarines, La Bailarina Esto es una familia señores, una familia Esto es una familia gigante, pero hay una persona Que forma parte de ese grupo y que inventó un nuevo grupo como nosotros Ese grupo nuevo que ha nacido está revolucionando el mundo, ¿ok? Señores, las listas mundiales y de donde... Y no crean que es duro, bla, 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 olvídate de esto Lo que yo le digo es verdad Este señor es El Ponte Bailarines El Ponte Bailarines El Ponte Bailarines El Ponte Bailarines La banda, los Bailarines La banda, los Bailarines Siempre me llamo y me gustan y nos vemos en el video Te encuentro en el video, te encuentro en las puertas Ojo en tu puerta, atrás, atrás, atrás Ojo en tu puerta, atrás, atrás Y yo en tu puerta, atrás, atrás Fue pa' dudas y tu mamá dice que no está Ya me casé en mi diferencia El poder El poder Atrás, atrás Y yo contigo, atrás Atrás, atrás Hasta cuando tú, con tu bla, bla, bla Dicen que me quieres y después te va Ya mi corazón, tuve suguín Y sigue tú, con tu bla, bla, bla Hasta cuando tú, con tu bla, bla, bla Dicen que me quieres y después te va Ya mi corazón, tuve suguín Y sigue tú, con tu bla, bla, bla Aquí está tu voto enamorado, lo hago todo por amor Acércete la música, me cojo el movimiento que es mi pibra Voy a dejar todo a tu rueda, me encuentro aquí Tanto robando el ojo de la suerte, dale para la calzura Sus pedidos de sartura, me enamoro tu movimiento de cintura Que es una locura, mujer de poca altura Cintura, 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 el voto te ataca, el voto me responde Háblame claro, porque te escondes, muchas mujeres me quieren de verdad Y yo contigo atrás, 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 hasta cuando tú, con tu bla, bla, bla Dices que me quieres y después te vas, ya mi corazón No haces un cuchún, sigue tú con tu bla, bla, bla Hasta cuando tú, con tu bla, bla, bla Dices que me quieres y después te vas, ya mi corazón No haces un cuchún, sigue tú con tu bla, bla No haces un cuchún, sigue tú con tu bla, bla Y yoJ En una fortuna, tengo una mansión en la vida Marte, sacudo, que nosotros te vamos a gobernar con el mundo Marte, sacudo, que nosotros te vamos a gobernar con el mundo Ay, eso es, Tony, el potro Álvarez con Nino y Nacho y tú con tu bla 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 Máster, Daniel y Chico, mejor productor de Repay y tú con tu bla 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 Es que yo soy el potro de Venezuela Ves el patro y dos Ves el patro y dos Ves el patro y dos ... ... Vas y de mando en el lado Si te quede que después se va Y al corazón no haces buenos puntongos Fije lo tu�� Mira lo tu�� Gracias cuando tú Y al corazón no haces lockingos Y al corazón no haces biscuits ¡Sigue todo con tu bravo abrazo! ¡Otro gil mundial! ¡Sigue ganando el poto bárbaro! ¡Reventándome! ¡Más no! ¡Simple vigente! ¡El que puede, hace! ¡Y el que no, cristina! ¡Bla!